Bueno, entonces estamos en lo que vamos a ver en el día de hoy es el Registro Nacional de Turismo, normatividad y beneficios para un mejor turismo y desarrollo turístico. Dentro de esto, el contenido es la parte del marco institucional, la normatividad turística, principios rectores de la ley 2068, definiciones, operatividad del RDNT, concepto y clasificación de prestadores de servicios turísticos. Iniciamos con el marco institucional. El marco institucional está compuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creados por los Decretos 210 del 2003, 2785 del 2006 y la Resolución 2534 del 2006. Este es el desacompuesto, tiene tres grandes viceministerios, uno es el Viceministerio de Comercio, Viceministerio de Desarrollo Empresarial y Viceministerio de Turismo. Dentro del Viceministerio de Turismo, tenemos en el día de hoy, tenemos que está subdividido en dos grandes direcciones. Está la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, donde se encuentra el Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, el Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional. Y tenemos por el lado de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, el Grupo de Promoción, el Grupo de Análisis Sectorial y el Grupo de Formalización. Y... La normatividad turística. La normatividad turística está conformada por leyes y decretos. Dentro de eso tenemos el decreto Ley 300, que es el decreto, la Ley General de Turismo, el decreto marco de 1996. Y en esta Ley 300 se crean tres prestadores de precios turísticos, como es el hospedaje, la gastronomía y las agencias de viajes. Tenemos el de la Ley 1101, que modifica la Ley 300 y reglamente el decreto 2590 del 2009, además de que esta ley crea 18 prestadores de precios turísticos más, para un total de 21. Enseguida tenemos la Ley 1429 del 2010, en su artículo 47, que es la Ley de Formalización y Generación de Empleo, de pequeñas, medianas empresas, como iniciando, como el primer empleo, como creando, pues, empresa. El decreto Ley 019 del 2012, en el artículo 166, que es la supresión de trámites, este trasladó el Registro Nacional de Turismo, que antes se expedía y se manejaba por parte de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, en el Grupo de Registro Nacional de Turismo, fue trasladado a las Cámaras de Comercio, en la cual actualmente se está expidiendo el Registro Nacional de Turismo. En las Cámaras de Comercio, en la localidad del municipio, localidad, donde se encuentra el prestador, puede acudir a las Cámaras de Comercio para crear, solicitar o actualizar su Registro Nacional de Turismo. La Ley 1558 del 2012, esta modifica la Ley 300 y a la Ley 1101. El Decreto Ley 2106 del 2019, este decreto dicta normas para simplificar y suprimir y reformar algunos procesos y funciones. En la Ley 2068 del 2020, la Ley de Turismo, nos trae unas modificaciones respecto a, por ejemplo, como incluye la parte de las plataformas de las viviendas turísticas, algunas reglamentaciones de la tarjeta de registro hotelero, también nos trae la reglamentación respecto a la gastronomía y bares. Tenemos el decreto único, que es el decreto, perdón, el decreto reglamentario del día 74 del 2015. Este decreto es el decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, y contiene todos los decretos que hemos enumerado, ¿sí? En una consulta puede hacerlo en el decreto único reglamentario del día 74. El decreto 229, contenido entre el día 74, este nota los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, así como los requisitos generales y requisitos específicos de algunos prestadores de servicios turísticos. El decreto 2063 del 2018, este decreto nos crea una nueva plataforma, la cual dio facilidad a los prestadores de servicios turísticos para hacer su actualización, para hacer su solicitud en el Registro Nacional de Turismo, creando esa nueva plataforma que está funcionando a partir del 1 de febrero del 2019. Además de esto, este decreto dejó sin validez la parte que se pagaba en las gobernaciones de los departamentos de un derecho al Registro Nacional de Turismo. Entonces ya con eso, la modificación de la plataforma y lo mismo, que el Registro Nacional de Turismo ya no es un decreto documental, sino informativo. O sea que anteriormente, se tenía que hacer anexar algunos documentos para solicitar y actualizar su registro. Esto actualmente no se hace solamente llenando un formulario electrónico que está en la plataforma de las cámaras de comercio de sus respectivas localidades, que es RNT, en el cual se entra y se coloca a la localidad y se solicita el registro y no tiene ninguna validez. Es completamente gratis la actualización y solicitud del Registro Nacional de Turismo. El decreto 21.19 del 2018, este nos da las definiciones de lo que es hospedaje y la vivienda turística. El decreto 10.53 del 2020, guía de turismo, este nos da y nos muestra las facilidades que se le ha dado y los beneficios que han recibido los guías de turismo, al acortarle el tiempo para solicitud de su tarjeta profesional y lo mismo de su Registro Nacional de Turismo, como también que los guías de turismo son prestadores de servicios más no aportantes. Entonces, estos guías de turismo no son aportantes, pero sí tienen derecho a participar o a solicitar o a presentar proyectos al Fondo Nacional de Turismo, o sea, FONTUR. Tenemos el decreto 343 del 2021, que es la de gastronomía y bares, que hizo una reforma total a este sector. Y también tenemos la resolución 0.700 del 2021, que es la parte del funcionamiento de la tarjeta del registro de alojamiento, que esto lo veremos más adelante. Tenemos los principios rectores de la actividad turística. Entonces, dentro de esos tenemos la concertación, tenemos coordinación y descentralización, la concertación, los acuerdos que se hace, que hace el gobierno con las regiones para los desarrollos turísticos, la coordinación, también quién va a generar, quién va a coordinar, quién va a estar al frente de estos desarrollos. La descentralización, pues, es que se traslada a las regiones para que ellos se personalicen de sus desarrollos turísticos. La planeación, el desarrollo que se hace entre la misma región conjuntamente con la población y prestadores. La libertad de empresa o cualquier persona puede tener acceso a crear su empresa, a formar su empresa. El fomento, el desarrollo, la promoción que se hace de todos estos productos que se hacen en la región y se hace a nivel nacional de los desarrollos turísticos. Facilitación, pues, que todo el mundo tenga acceso al desarrollo turístico, a participar dentro de ese desarrollo turístico que se hace en las regiones y que nos lleva a la parte del desarrollo social, económico y cultural de las regiones. El desarrollo sostenible, la calidad y la competitividad es lo que se debe tener, si debe ser competitivo en las regiones, para desarrollo, para tener un buen turismo y un completo desarrollo que se comprometan todas las autoridades y todos los participantes de la región en el desarrollo turístico y la accesibilidad que se tenga, el acceso a todos estos servicios. Y protección al consumidor, pues, es que el gobierno, las autoridades van a defender a los consumidores, a los turistas, de la prestación del servicio, al cumplimiento del ofrecimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos. Tenemos las definiciones de acuerdo a la ley 2068 del 2020, el conjunto del turismo, el conjunto de actividades que realizan las personas turistas en sus viajes del sitio de su residencia a otros sitios. Esto más que todo se hace por las partes del ocio, de descanso, y que sean inferiores a un año. Y el turista, la persona que realiza el viaje, que incluya una prenotación, que se quede en el sitio por lo menos una noche. Y que puede ser, pues, la finalidad de ellos puede ser de negocios, de ocio, capacitaciones, congresos, seminarios. Entonces, esto sería, y que no sean personas que vayan a trabajar a las regiones, que pertenezcan a empresas o algo porque no se considera turista, sino solamente la persona que va en alguna función especial. El turismo emisor, el que hacemos los nacionales, el desarrollo en otros países. El receptivo, lo que hacen los extranjeros en el territorio nacional. Turismo interno, el que se desarrolla en nuestras regiones y que lo hacemos internamente en el territorio. Y el turismo excursionista, son los no residentes, que no pernotan en el sitio, sino que ingresan con un fin determinado. Están, por ejemplo, lo que tenemos en las fronteras. Y también los extranjeros, que están en el día, vienen a hacer algún fin determinado de tránsito, de paso, y se regresan en el mismo día o en la tarde del territorio. La capacidad de atractivo turístico es el límite de un sitio turístico en un tiempo determinado, tratando de que esto no se afecte o no perjudique los valores o el mantenimiento del sitio. Y además de eso, estemos atentando en las formas ambientales y culturales de las regiones. Y la capacidad de carga es la intensidad o el uso turístico o el sitio, la cantidad de personas que puede sostener un sitio, un parque o un sitio turístico, el desarrollo de algún programa turístico, también que la capacidad no pase de lo que está reglamentado para sostener el sitio donde se visita, porque también se está atentando contra la fauna, la flora y la parte del medio ambiente, el patrimonio cultural de las regiones. Eso es la capacidad de carga que se debe tener en cuenta por parte de los prestadores de servicios turísticos y también por parte de las autoridades competentes. El operador de plataforma electrónica o digital, esto es dado también de la parte de la ley 2068 del 2020, en cual se reglamenta el servicio de las plataformas electrónicas y que es administrado, creado por persona natural o jurídica. Y turismo, reuniones, incentivos y congresos, exigiones, es un tipo de actividad turística en que los visitantes viajan por un motivo específico, profesional, puede ser de negocios, puede ser de eventos, de conferencias, de congresos, de exposiciones u otros motivos profesionales de negocios. Tenemos la operatividad e inscripción en el Registro Nacional de Turino. Entonces, el Registro Nacional de Turino, ¿cuál es? Es en el que se inscriben todos los prestadores de servicios turísticos que efectúan sus operaciones en Colombia. Este registro habilita a las personas para que presten el servicio turístico. Y este, por eso, se pide en todas las promociones o en brochures o en lo que tenga que ver con un prestador de servicios turísticos que siempre debe tener presente y debe estar exhibido o en las promociones, debe estar siempre consignado al Registro Nacional de Turismo, que es el que habilita para prestar el servicio. El Decreto 2063 de 2018, que decíamos que era el que nos daba, nos creaba una nueva plataforma en la Cámara de Comercio y nos daba facilidad para la inscripción y actualización del registro, que son anotaciones electrónicas de los prestadores de servicios turísticos para su actualización, la renovación, la suspensión, la reactivación y la cancelación. Modifica la naturaleza del registro, porque antes se tenía que el registro era una parte documental y ahorita se tiene una parte informativa. que anteriormente el prestador tenía que pagar ante la gobernación un monto, un costo por derecho al registro y tenía que pagarlo y llevar esa consignación a la plataforma, anexarla para que le pudieran despedir su registro nacional de turismo. Ahorita todo eso ha sido abolido por parte de este decreto, que no es un registro documental, de contratos, de negocios y que además ante esto no procede ningún recurso por ser una anotación que se da. Este decreto, de acuerdo con las normas del 2063, no está suprimiendo algún requisito del decreto 229 del 2017 respecto a los requisitos que se piden para la inscripción, ya que este también decíamos cuando estábamos iniciando mirando las leyes del turismo, la legislación normativa del turismo, decíamos que este nos da las instrucciones, las directrices para poder inscribirnos tanto a nivel general como a nivel específico. Dentro de este está ahí un reglamento para todos los prestadores de servicios turísticos y hay uno específico para siete prestadores de servicios turísticos que deben presentar registros, certificaciones, avales de algunas autoridades para poder obtener el registro nacional de Turismo. Decía que eliminar la causal de abstención de omisión de adjuntar los documentos que está señalado en el decreto 1074, que elimina la obligación, decíamos, de pagar a la gobernación por el derecho al registro. Que para el prestador a poder hacer la renovación del registro mercantil o la inscripción del registro mercantil debe estar al día en todas sus obligaciones de acuerdo a lo que le pide, tanto para ficales como también tener al día sus documentos para solicitar la inscripción. Es decir, pues que la matrícula mercantil, la cámara de comercio, el RUT, todo esto se tenga al día para poder solicitar el registro. Además de esto, se debe tener en cuenta que cuando yo voy a matricular un establecimiento, voy a actualizar un establecimiento, los datos que se dan tanto en cámara de comercio como en registro mercantil como en el RUT deben coincidir, porque esa es una forma tanto en teléfonos como en correos, porque es la forma en que el ministerio se comunica con el prestador de servicios, donde las cámaras de comercio se comunica con el prestador de servicios, cuando tiene algún documento o algún requisito especial que no cumple. Entonces, todos estos documentos deben ser. Si hay alguna modificación del registro, dirección de algo, entonces inmediatamente se debe hacer la actualización en las cámaras de comercio. Tenemos el decreto 21 y 19 del 2018. Este decreto es el que decíamos de los establecimientos de alojamiento turístico, en el cual nos define que los de alojamiento turístico están los hoteles, los hostales, los albergues, los refugios, los centros vacacionales, los campamentos. Dentro de esto se está actualmente, se está internamente en el ministerio, se está haciendo una modificación a los requisitos en el registro nacional del turismo y algunos reconocimientos para unos prestadores. Y en este caso se están reconociendo los famosos glampis, o sea, los campamentos de lujo. Entonces, próximamente, cuando se ve que ya está reconocido la parte de glampis. Y las viviendas turísticas que están son los apartamentos o condominios o fincas turísticas que anteriormente se denominaban hospedaje rural, pero ahora quedan como fincas turísticas. Los establecimientos de alojamiento turístico son comerciales. Las viviendas turísticas son inmuebles y no se consideran comerciales. Por lo tanto, cuando usted vaya a solicitar su registro nacional de turismo para una vivienda turística, no necesita usted tener el registro mercantil. Pero sí es obligación de que dentro de su reglamento de propiedad horizontal usted tenga la autorización de los copropietarios para poder prestar el servicio de vivienda turística. Y que en el reglamento de propiedad horizontal diga vivienda turística, no diga mixta o diga comercial. Debe siempre decir vivienda turística. Además de esto, las viviendas turísticas, cuando van a solicitar su registro nacional de turismo, la cámara les pide el registro, porque acuérdense que no es documental, es informativo. Entonces yo le informo de pronto que sí tengo la autorización del reglamento de propiedad horizontal y resulta que no la tengo. Entonces el administrador no podrá permitirle que usted preste el servicio de vivienda turística. ¿Por qué? Porque se hace acreedor a unas sanciones por parte de la superintendencia de industria y comercio y también sanciones por parte de la ley 675 del 2001 de la propiedad horizontal. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y si supongamos que la vivienda turística quiera, bueno, le dieron su registro pero no le permiten y quiere que le aprueban o que le den el permiso, habla con la administración para que cite una asamblea extraordinaria y se trate como punto único la autorización para el apartamento o los apartamentos o de todos los apartamentos del conjunto o del condominio tengan la autorización para esta vivienda turística. Mientras no tengan esa autorización y el reglamento de propiedad horizontal no puede prestar el servicio. Y en caso de que el señor administrador haga caso o omiso a esto, pues ya él sabe que tiene unas sanciones por parte de la ley 675 como también sanciones por parte de la CIT, que es investigaciones. Y otros tipos de hospedaje turístico no permanente. Es otro tipo de hospedaje turístico no permanente. Es cuando yo dentro de mi casa, dentro de mi apartamento, tengo una habitación que me sobra o que no está ocupada, no la tengo en servicio y la puedo habilitar para prestar el servicio turístico, arrendarla, pero eso es en altas temporadas, pues los servicios básicos los debe tener, pero puede ser con comida o sin comida de hacer el, prestar ese servicio. Eso es lo que se llama los no permanentes. Tenemos, decíamos anteriormente, que teníamos unos requisitos generales y unos requisitos específicos para algunos prestadores y los requisitos generales para todos. Pero ahí, como decíamos, los especiales son para personas que tienen que entregar alguna documentación o alguna constancia de las autoridades para poder funcionar y para que les pidan su registro. Entonces, debe estar previamente con el registro público mercantil, a excepto, decíamos, de los guías de turismo, que los guías de turismo son prestadores de servicios, de servicio de turismo, son prestadores de servicios más no aportantes. Las viviendas turísticas que decíamos que ellas no necesitan tener el registro mercantil para poder tener su registro nacional. Y otro tipo de turismo no permanente, que ya lo explicamos, y que está renovado el registro mercantil para los que son comerciales del año anterior o estar actualizado para poder actualizar su registro nacional de turismo. Y además, dentro de eso, deben informar su actividad económica, que son los códigos CIU, que es la clasificación industrial internacional, un informe de todas las actividades económicas. Y el objeto social reportado en el registro mercantil. ¿A esto a qué se refiere? De que un prestador va a inscribir su empresa o va a solicitar un registro nacional de turismo, pues cuando vaya a hacer esa solicitud debe ya tener claro qué es el prestador que quiere desarrollar. Porque, digamos, dentro de eso existen los grupos y sus grupos. Tenemos los grupos de agencias de viajes. Las agencias de viajes son en tres categorías. Tenemos el hospedaje. Los hospedajes son siete, ocho categorías. Entonces, tenemos que tener muy claro, porque cuando nosotros entremos a la plataforma del RNT, vamos a tener que nos va a decir el grupo de, sí, yo soy de, por ejemplo, agencia de viajes. Pero ¿cuál es su grupo? Agencia de viajes de turismo, agencia de viajes operadora, agencia de viajes mayorista. Entonces, depende de eso. También, cuando yo vaya a inscribir a la vivienda turística, entonces tengo que mirar si soy comercial o no soy comercial. Como no es la vivienda turística, no es comercial, pues no es comercial. Si le dice que es comercial, pues lo va a mandar a la parte de hospedajes. Sí, va a ser a hostal o albergue, refugio, hotel, el que sea. Pero como es la vivienda turística que no es comercial, entonces tiene que decir que es la parte de no comercial. En esto de la vivienda turística también quiero hacer énfasis en que una persona de vivienda turística se dice que no es comercial cuando está arrendando un apartamento. Pero si supongamos que esta persona tiene en arriendo dos, tres, cuatro apartamentos, ya no se considera como vivienda turística, sino ya es profesionalmente, presta el servicio de arrendamientos, Entonces, de estas viviendas, entonces ya se vuelve comercial. Seguimos con los requisitos. Entonces, diligencia la totalidad del formulario electrónico disponible. Entonces, se entra ahí a la... Ahí está el enlace, está el link, el rntconfecameras.com Y informar todo lo que le solicita este formulario. Entonces, como ese es solamente informativo, usted debe tener en cuenta que usted puede decir que tiene todo. Pero esto tiene una verificación posterior por parte de las autoridades, sean municipales, departamentales, del mismo ministerio, de la alcaldía, de las direcciones de turismo, de la policía de turismo, donde van a certificar que ustedes tengan eso. Si ustedes llegaran a decir que lo tienen, pero no tienen algún documento, o no tienen un permiso o algo, inmediatamente habría que cerrar el establecimiento o prohibir el servicio. Y eso llevaría también a sanciones que presten sin estar autorizados, llevarían a sanciones entre 5 a 50 salarios mínimos. Entonces, hay que tener cuidado en esto, de cuando yo voy a escribir, voy a solicitar y voy a actualizar, de decir verdad, mientras da, y tener el soporte en forma física. Además de esto, deben presentar una capacidad técnica, una capacidad operativa y una capacidad financiera, los que son comerciales, de excepción de las viviendas turísticas, de excepción de los guías. Y la capacidad técnica es todo instrumento que tengo y que me valgo para prestar el servicio, como son los tablos, los celulares, los computadores, las impresoras, todo lo que tenga de parte que conforme ese local o ese servicio que estoy usando en la parte técnica. La parte operativa es el personal, la organización que tengo de mi empresa, el personal que me presta mi servicio. Además de eso, debe definir también qué escolaridad tiene cada uno de sus empleados, que le preste el servicio, puede ser que tenga primaria o que tenga bachillerato, que sea técnico, que sea profesional, que sea abogado, ingeniero, lo que sea. Entonces, debe tener esto y debe escribirlo. Y la capacidad financiera que esté certificado por un contador público bajo las normas NIF internacionales. Y fuera de eso, también adquirirse al Código de Conducto de Acuerdo del Proyecto de Arbitra 36, es el abuso sexual en niños, adolescentes y alumnos. Entonces, aquí volvemos cuando se dice aquí, cuando se trata de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Entonces, era lo que yo les expliqué anteriormente, que deben tener las autorizaciones por parte de copropietarios cuando son inmuebles. Las normas técnicas. Estas normas técnicas se encuentran en revisión. Y estas normas técnicas eran las normas técnicas sectoriales, ahora son normas técnicas colombianas. Esto, pues, nos estará informando la parte de la dirección de calidad sobre el desarrollo de estas normas técnicas, a quiénes se va a aplicar las normas técnicas, a quiénes no, de todas maneras. Lo que es, los que presten el servicio de deporte, de aventura, estos sí tendrán esas normas colombianas obligatorias. Los otros serán como por escala, de acuerdo a los tamaños, en grupos, el uno, el dos, el tres, de acuerdo a la capacidad del establecimiento y del prestador, podrán imponer o decir qué normas les aplica si sigue la declaración de primera parte. Les aclaro también que actualmente la plataforma de la declaración de primera parte está activa. Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo, aunque ahorita no es obligatorio eso. hasta que no salga ya la reglamentación sobre estas normas y a quién aplica. Eso es lo de las normas técnicas que están, que se encuentran en revisión. Tenemos aquí, decíamos, los requisitos específicos para la anotación o inscripción de acuerdo al decreto 2.29 del 2017. Tenemos los usuarios industriales de zonas francas turísticas, que deben tener una acreditación, un reconocimiento como usuario industrial por parte del Ministerio de Comercio y Instituto. Transporte Terrestre, Automotor Especial y Operadores de Chiva, debe tener el número de la resolución que lo habilita para el transporte turístico expedido por el Ministerio de Comercio, perdón, el Ministerio de Transporte, que es uno de los requisitos que se debe tener de acuerdo al decreto 4.31 del 2017, que está ahorita en unas modificaciones, pero no han salido esas modificaciones o ese nuevo decreto, mientras tanto está el 4.31 del 2017. Y establecimientos de gastronomía y bares, el decreto TES 43, del cual vamos a ver más adelante, donde adquiere la condición del desarrollo turístico y que ahora y en adelante se vuelve voluntario, voluntario el reglamento de, perdón, la parte de la gastronomía y bares, el Registro Nacional de TES se vuelve voluntario. Y que de acuerdo a este decreto 3.43, si actualmente se tiene el Registro Nacional, como se tenía anteriormente en sitio turístico o algo, puede cancelarlo, acercarse a las cámaras de comercio y cancelar su registro. Seguimos con los requisitos específicos que tenemos las oficinas de representación turística. Estas oficinas de representación turística, para poder solicitar su Registro Nacional de Turismo, deben tener un mandato, tener algún mandato de una empresa o distribución de algún producto que adelanten en la venta o promocionen, tanto nacional o extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una agencia de viajes, perdón, una oficina de representación turística puede estar representando un hotel y que le está vendiendo, que le está haciendo promoción o algo, pues a lo que es hospedaje, a las habitaciones. El transporte a un operador de congresos, sí, está ofreciendo a los parques, está ofreciendo los productos de cada uno de estos. Entonces, para solicitar y tener el registro, necesita un mandato, un acuerdo, una constancia de que sí está representando, representando, vendiendo o promocionando algún producto. Sin ese requisito, pues no existirá esta agencia de oficina de representación turística. Cuando una oficina de representación turística termine con esos contratos, esos mandatos que tenga, pues desaparecerá, porque ya no tiene a quién representar. Cuando esta oficina de representación turística esté representando a una agencia de viajes, sea de turismo, sea de operadora, o sea mayorista, deberá inscribirse y debería cumplir con los requisitos de las agencias de viajes. Entonces, sería como inscribirse como una agencia de viajes. El guía de turismo, el guía de turismo, pues se deberá informar de su tarjeta profesional y su registro nacional de turismo. Los arrendadores de vehículos informarán también, de acuerdo a los requisitos que le solicite el Ministerio de Transporte, sobre las placas de los vehículos si es en arriendo financiero o leasing o es de propiedad y debe además anexar las tarifas al alquiler de vehículos, que esos arrendadores de vehículos se hacen con o sin conductor. Y los parques temáticos informarán que tienen una certificación expedida por la alcaldía o la gobernación o ya sea municipal o distrital. ¿Quiénes están obligados prestadores de servicios turísticos que estén obligados al pago de la contribución? Eso está de acuerdo al artículo 37 de la ley 2068. Los aportes a la contribución parafiscal son los hoteles y centros vacacionales, las viviendas turísticas y otro tipo de hospedaje no permanente, las agencias de viaje, las oficinas de representación turística, los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional, usuarios operadores de desarrollo en zonas francas, los establecimientos de gastronomía y bares, las empresas cartadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos prepagados, las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que prestan el servicio turístico y los concesionarios en parques turísticos nacionales. Prestadores de servicios no obligados a la contribución parafiscal son los guías de turismo y eso está dado por el artículo 37 de la ley 2068 del 2020 que modifica al artículo 3 de la ley 1101 del 2006. Entonces, los únicos que no pagan ese parafiscal son los guías de turismo. Tenemos el concepto y clasificación de los prestadores de servicios turísticos. Entonces, ¿quiénes son los prestadores de servicios turísticos? Tenemos los hoteles, tenemos las agencias de viajes, tenemos los guías de turismo y tenemos los sitios que vamos a visitar donde se ofrecen los programas. ¿Quiénes son los prestadores de servicios turísticos? Que está contenido, está dado por las agencias de viajes dadas por el decreto 502 del 97 contenido en el decreto 1074 del 2015. Y esas, tenemos tres clases de agencias de viajes. Están las agencias de viajes mayoristas, las agencias de viajes y turismo y las agencias de viajes operadoras. Y las agencias de viajes son las empresas comerciales que están constituidas por personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a vender planes turísticos. ¿Qué son las agencias de viajes y turismo? Estas agencias de viajes y turismo son las que organizan, promueven y crean paquetes turísticos para que sean vendidos, pueden ser operadas por ellas mismas o operadas por las agencias de viajes operadoras existentes en el país y que estos programas que organizan las agencias de viajes fuera de vender los pasajes también lo hacen a nivel nacional e internacional. Y organiza y promueve los planes turísticos. Además, hace la reserva, las contrataciones de alojamiento de todo lo necesario para el desarrollo turístico. Además, también ayuda y colabora con el viajero en la obtención de los documentos necesarios para poder desarrollar su plan turístico en territorio nacional o en su destino donde vaya a desarrollar ese paquete turístico. Tenemos las agencias de viajes operadoras. Esas se caracterizan por operar dentro del país planes turísticos. O sea, que ellas solamente desarrollan planes turísticos dentro del territorio nacional. Y además, ellas ejecutan paquetes turísticos que han sido creados por las agencias de viajes y turismo y por las agencias de viajes mayoristas. Ya que las mayoristas no venden al público sino solamente venden a través de las agencias de viajes operadoras y también de las agencias de viajes de turismo. Estas que organizan promueven contratan todo lo necesario para prestar el servicio en un programa turístico. Como son los hoteles, como son los hospedajes, el transporte, como es el guía de turismo. Crea sus horarios que le entrega al comprador del paquete turístico o al turista los horarios donde se va a hospedar, el horario, a qué hora sale, en qué sitios va a visitar y qué guía lo va a llevar y qué transporte lo va a acompañar y qué transporte lo va a llevar a los sitios que están dispuestos en el programa turístico. Si estas agencias de operadoras ofrecen programas de aventura, deben tener y brindar el equipo especializado para desarrollar esa actividad y prestar el servicio de guianza con persona personalmente debidamente inscrito en el registro nacional de turismo. Tenemos las agencias de bajes mayoristas, ellas se caracterizan por programar y organizar planes turísticos tanto a nivel nacional como internacional. Si lo crean a nivel nacional para desarrollarlo en otro país, pues esto lo hacen por intermedio de sus aliados que tengan allá y lo mismo cuando desarrollen paquetes en el exterior y para desarrollarlos en Colombia lo hacen por sus aliados acá, que serían las agencias de viajes de operadoras o las agencias de viajes de turismo. y que crea y vende sus programas y vende paquetes o planes turísticos de Colombia al exterior y del exterior hacia Colombia y hace todas las reservas, contrataciones y todo eso y las entrega para que las ejecuten las agencias de viajes establecidas aquí en Colombia. El alojamiento turístico, ya lo habíamos dicho en el decreto 21-19 cuáles son los de alojamiento turístico, cuáles son las viviendas turísticas y en cuál de ellos están excluidos los establecimientos que prestan el servicio por horas. Establecimientos de alojamiento y hospedaje de acuerdo a la ley 300 del 96 y el decreto 21-6 del 2019 en el artículo 145 donde dice que el servicio al alojamiento no es permanente y ferida 30 días con o sin alimentación servicios básicos complementarios y un contrato de hospedaje que los ligue para prestar el servicio y tiene beneficios tributarios conservados en la ley 1558 del 2012 en el artículo 18 y hay también régimen sancionatorio que tienen dado en la ley 300 del 96 los artículos 71 y 72 que han sido modificados por el artículo 29 de la ley 2068 del 2020 y el decreto ley 21-06 del 2019 que este decreto 21-06 del 2019 fue el que trasladó también lo que era la protección al turista se lo trasladó a la superintendencia de industria y comercio que esa es la SIC o sea que ya los investigaciones ya no las hace el ministerio sino ya todo va a la superintendencia o sea la SIC los establecimientos se clasifican según la modalidad de prestación del servicio están los albergues los refugios los hostales los apartahoteles el alojamiento rural el hotel las posadas turísticas los recintos o campamentos o camping que posteriormente estará incluido ya lo que es los glamping y el decreto 21-19 del 2018 que nos daba las categorías de la vivienda turística los apartamentos turísticos las cincas turísticas nos define que eso ya lo otro tipo de alojamiento no permanente que decíamos y lo explicábamos anteriormente y los requisitos inscribirse en el registro nacional del turismo actualizar anualmente el registro nacional del turismo que el número del registro nacional del turismo debe estar incluida en toda publicidad del prestador de servicios turísticos que denuncia los precios y la calidad y la cobertura del servicio suministrar la información que se requería por las autoridades de turismo dar cumplimiento a las normas sobre el medio ambiente y el desarrollo de proyectos turísticos en la prestación de servicios y las normas tónicas de calidad expedidas por las unidades sectoriales de normalización ser relacionadas con el turismo de aventura y la sostenibilidad turística que son de obligatorio cumplimiento y las cuales estamos diciendo que están en modificaciones y en trámite para crear unas nuevas normas técnicas que se hagan llamar normas técnicas sectoriales colombianas la tarjeta la tarjeta de alojamiento del registro o sea la TRA que es la resolución 700 y los establecimientos de hospedad excluidos los establecimientos que prestan el servicio por hora tendrán una tendrán instalado un software de acuerdo al de acuerdo también eso se hace como le dije por cierto el grupo uno bueno el grupo uno serían los prestadores de servicios turísticos que cuenten con infraestructura tecnológica o nubes a través del sistema de gestión de desarrollo de alojamiento del que es el PMS el Property Management System que tenga conexión a internet y que haya autorización por parte del prestador o el administrador del PMS para basar la transmisión al SIA sistema de información turístico está el grupo dos que serían los prestadores de servicios al alojamiento turístico que cuenten con infraestructura tecnológica y tengan conexión a internet y el grupo tres serían los prestadores de servicios turísticos que no cuenten con infraestructura tecnológica que existen como en sitios lejanos o en algunas partes simbáticas donde pues no es muy difícil la conexión y la comunicación entonces el mismo ministerio les proveerá una un programa que ellos bajarán mensualmente y durante el mes van colocando van llenando los datos de los huéspedes de los que lleguen con todos los datos que solicitan y a final de mes esto lo pasarán al SIA o sea al sistema que les dé el ministerio para recopilar todos esos datos que van a ser controlados también por la parte del DANI y esto pues para esta tarjeta de registro hotelero esto también habrá creo ya que hay algunos ya hoteleros que han tenido la comunicación con las personas este software es desarrollado por la oficina de sistemas del ministerio de comercio y turismo y la parte de los profesionales en sistemas se estarán comunicando se comunicar con ustedes para saber qué software tienen ustedes qué tecnología están utilizando para así mismo clasificarlo y ayudarles y habrá una capacitación y habrá una socialización por parte del ministerio sobre esta tarjeta de registro de registro hotelero que además de la información del de la información de la tarjeta del registro de alojamiento solicita el sistema de información de alojamiento turístico tendrá la información de tanto del prestador como del turista o sea del prestador tiene que dar la identificar su la fecha del registro de actualización la actividad económica el prestador de servicios si es natural o es jurídico el tipo de identificación debe tener la identificación del establecimiento con la matrícula mercantil el registro nacional de turismo de operador de si es cadena hotelera o no lo es la razón social el nombre comercial la ubicación departamento municipio dirección los datos del contacto información de la disponibilidad de sus instalaciones la capacidad disponible según el número de habitaciones de tipo sean sencilla doble suite múltiple cabaña apartamento hamaca camping entre los que se citan ahí el número total de unidades de alojamiento la capacidad disponible según el número de camas o plazas y la información del huésped es el número o nombre de la habitación el tipo de identificación número de identificación nombre completo fecha de nacimiento sexo nacionalidad motivo del viaje ocupación profesión país departamento dirección esto digamos son los datos básicos del huésped por ejemplo cuando es un grupo el jefe dará el jefe o el encargado del grupo dará esos datos como también cada uno de sus acompañantes tendrá que tener esta 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 información y este registro está según la información del alojamiento turístico tendrá un tiempo de de o sea que ya para el en el mes de mayo primero de mayo del 2022 ya debe estar en funcionamiento y debe estar ya instalado en todo en todas las partes que presten el servicio de de hospedaje y este y este sistema se va a llamar SIAT que 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 es el sistema de información de alojamiento turístico entonces que en adelante cuando se vuelve del SIAT se va a hablar del sistema de información de alojamiento turístico esto es lo que les puedo hablar sobre la parte de la de la resolución 700 del 2021 que probable que posteriormente se hará entre los establecimientos de hospedaje y que como lo dije anteriormente la identificación del establecimiento de alojamiento de información de infraestructura de información y datos generales del huésped datos de los acompañantes se va a elegir un registro por persona o acompañante característica de viajes de llegada y estancia de acuerdo a lo que dice el decreto 21 19 del 2018 esto es lo de la parte de hospedaje sobre la tarjeta la la TRA los guías de turismo la ley 300 del 96 el artículo 94 de la ley 21 06 del 2019 y el artículo 45 del artículo 145 del decreto 10 53 del 2020 y que la ley 2068 en el artículo 23 modifica al artículo 94 de la ley 300 de 1996 y dice que se considera guía de turismo a las personas natural nacional extranjera que preste servicios de guionaje turístico cuyas funciones son las de orientar conducir instruir asistir al viajero o pasajero durante la educación de su servicio contratado y se conoce a la persona o se reconocerá a la persona guía de turismo la que está inscrita en el registro nacional de turismo y tenga su tarjeta profesional hablamos también del decreto 1053 que es el que dio las facilidades para los prestadores de servicios para los guías de turismo ¿en qué consiste esto? que ya usted no tendrá un guía de turismo no tendrá que esperar tres o cuatro meses para que le entreguen su tarjeta profesional esta está dándose en un plazo de si usted no tiene ningún inconveniente y está presentando todos sus documentos puede ser entregada en tres días aves ¿sí? y de acuerdo a eso pues entonces el guía por la plataforma que le dieron cuando hubo el lanzamiento de esta de la guía de turismo entonces averiguará en ese cómo va su tarjeta y así posteriormente al tener todos sus datos dados y los exigidos de acuerdo a la reglamentación entonces la misma dirección de análisis de análisis envía una base de datos a las cámaras de comercio de su localidad donde dice el número de tarjeta y le da la autorización y el aval para que le puedan expedir el registro nacional de turismo para la parte de los vaquianos la parte de los vaquianos se tiene que el SENA de la región creará unos cursos de homologación para que para que se para que pueda prestar el servicio como guía turístico entonces no se puede mandar a una a un instituto una universidad alguna cosa debido a que el vaquiano es la persona que trabaja en territorio que trabaja tiene sus fincas en la agricultura y con sus ayudas económicas presta ese servicio de guianza entonces para ellos de acuerdo al SENA las autoridades también de la municipal de Algo hacen acuerdos para que leiten unos cursos y hagan la homologación y eso de la homologación está contemplada en el en la resolución 200 que modificó a la resolución 823 del 2017 y esta resolución 200 es del año del año 2020 y cuáles son las homologaciones o cuáles son las profesiones que pueden ser homologadas tenemos la agronomía la veterinaria afines bellas artes ciencias de la educación ciencias de la salud ciencias sociales y humanas economía administración contaduría y afines ingeniería arquitectura urbanismo afines matemáticas y ciencias naturales esto es lo que nos dice la parte de de los guías de turismo para los que son maquianos y para la homologación de los de la parte de los guías dentro de dentro de la parte de de hospedaje se me olvidó pues decirles una cosa muy importante que es es dada por la por la por la ley 2068 de en el artículo artículo 32 36 me parece que no 36 me dices sobre la contribución parafiscal entonces la contribución parafiscal dada por el artículo 36 de la ley 2068 de aquí en adelante o tan pronto fue expedida esa ley los prestadores de servicios turísticos todos tienen que pagar el 2.5 por mil de la operación o la contribución parafiscal y los únicos que están como con excepciones de eso son los casos de los bares los bares y restaurantes turísticos que pagarán solamente el el 1.5 por ciento además también los 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 parte de hotelería está dada en el artículo 32 de la ley 2068 también la policía de seguros que estas son pólizas de seguro de responsabilidad contra daño de huésped de terceros y deben cubrir los riesgos de muerte incapacidad permanente incapacidad temporal lesiones daños a bienes de terceros y gastos médicos esto es en la parte de complementando la parte de la de la de la hotelería gastronomía y bares entonces entramos a la parte de la gastronomía y bares en la cual reglamenta los establecimientos de gastronomía y bares que tienen el carácter de turísticos y nos dice que de ahora en adelante es voluntariedad de los establecimientos de gastronomía y bares turísticos para todos los efectos legales o sea que la persona que actualmente tiene su registro nacional turismo y no quiere tenerlo no quiere ser estar en sitio turístico lo que se llamaba anteriormente con las resoluciones 3.147 y 3.48 del 2007 que nos daba unos lineamientos para quien era prestador de servicio turístico de bares y gastronomía que tenía que cumplir dos requisitos estar en sitio turístico y tener unas ventas superiores a 500 salarios mínimos eso totalmente quedó quedó derogado por la resolución por el decreto 343 del 21 o sea que ahorita quien quiere inscribirse al registro nacional de turismo puede hacerlo con venta de mil pesos dos mil pesos pero es voluntariedad de la persona si quiere tener su registro o no quiere tenerlo también debe mirar que los establecimientos que tengan su registro nacional de turismo y voluntariamente lo 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 quieran cancelar suspender alguna cosa para hacer todas esas suspensiones y cancelaciones deben estar al día en parte parafiscales deben estar al día con fontur en todas sus obligaciones parafiscales para poder hacer la cancelación y además deben mirar también que pierden ustedes al no prestar el servicio o al no tener su registro su registro su registro nacional de turismo porque usted que dentro de las cosas que yo les diría que pierden la atención de exenciones tributarias los accesos a créditos los recursos del fondo nacional de turismo el acceso a instrumentos de reactivación los programas de capacitación lo que estamos haciendo la inclusión en guías oficiales en mesas en mesas de trabajo en mesas de trabajo del sector y el respaldo de gestión económica las licitaciones entonces es eso que pediría la parte de lo que es gastronomía y bares que no tengan servicio además de pronto bajar en calidad también al no tener su registro nacional de turismo este es uno de los casos además de que esto de la parte de los establecimientos de gastronomía fueron anteriormente era gastronomía y bares uno solo ahorita no se subcidió en dos que es la parte de bares y gastronomía y dentro de la parte de gastronomía se crearon nueve prestadores de servicios turísticos más entonces dentro de esos tenemos de la parte de que se crearon más tenemos lo que es ahora el grupo de gastronomía está compuesto por los restaurantes los restaurantes de autoservicio los restaurantes de comida rápida comidas callejeras camiones de comida los camiones de comida debidamente autorizados por las autoridades locales para poder prestar el servicio forma ambulante tienen que tener un permiso para estar localizados en determinado sitio tenemos las fruterías las heladerías las alzamentarias las paraderías las posterías pastelerías chocolaterías cafés o cafeterías tenemos los piqueteaderos donde generalmente son servidos a la mesa y consisten en fritanga chorizo rellena carne tamasijos entre otros las cevicherías y la pescadería y dentro de los bares tenemos el grupo de los bares tenemos bares con música en vivo o sea las que presentan show las que tienen pista de baile la que se la que se la que se da diversión y presentan show musicales y los bares sociales son establecimientos donde usted va con su familiar con su pareja con sus amigos a tomarse a disfrutar un trago y escuchar música no presentan show no sitios de baile disculpame e interrumpirte nos quedan cinco minutos para que finalices y podamos entrar a rondar preguntas listo entonces yo termino esto y ahí quedamos y entonces decía los bares sociales y están los gastrobares en todos los gastrobares están los establecimientos de cuya actividad es consistente de bebidas alcohólicas para ser consumidas dentro del establecimiento y además de eso pueden ser acompañadas por alimentos tenemos también que para sacar o obtener su registro nacional de turismo tienen unos requisitos hablamos ahora del SUB que deben estar comprendidos algunos SUB como el 5611 que es pendio a la mesa de comidas preparadas el 5312 que es expendio de autoservicio de comidas preparadas el 5313 que es expendio de comidas preparadas en cafeterías el 5619 otros tipos de comidas preparadas y los expendios de bebidas bebidas alcohólicas los que no tienen no tendrían no tendría necesidad de solicitar su registro nacional de turismo son las tiendas de barrio y los establecimientos que se dedican a hacer esto de banquetes y venderlos no al público en general sino a casinos empresas o sea como los catering casas de banquetes establecimientos que elaboran y suministran alimentación de empresas de colegios universidades bases militares y aeronaves comerciales estos serían los que además de estos requisitos que dije anteriormente para sacar su registro nacional de turismo ellos tienen para fortalecer esa calidad turística ese servicio turístico hay ocho características o ocho requisitos que deben tener para poder obtener su registro nacional de turismo al menos de esos ocho tener tres si lo voy a leer así rápidamente cuáles serían entonces por ejemplo tener en internet los precios y el contenido de la carta tener plataformas digitales que sea consultada por facilidad de consulta a los turistas tener menú en dos idiomas incluir el español y el inglés atender con personal uniformado aceptar tarjetas de crédito débito nacional internacional y moneda extranjera permitir reservas por medios telefónicos o digitales desarrollar muestras comerciales shows musicales y culturales para los bares y calificarse de normas de calidad turística que ya las hablamos anteriormente y explicamos sobre eso eso sería así precisamente los cambios esenciales sobre la parte de que tiene sobresaliente la ley 2028 y los parques temáticos que estos están presentándose o están en reglamentación y yo creo que ya a finales de este año tendríamos la reglamentación de los parques temáticos bueno ya agotado el tiempo pues faltando algo pues teríamos algunos beneficios decirles que todos los prestadores de servicios turísticos tienen que pagar sus parafiscales del 2.5 por mil sobre la operación trimestral y a excepción de los restaurantes y bares de gastronomía que pagan el 1.5 por ciento bueno no teniendo más tiempo pues quedamos acá les agradezco a todos ustedes pues el acompañamiento espero les haya colaborado en aclarar alguna cosa y con mucho gusto para hacer pedirle Carlos Beleño el registro nacional de turismo buena tarde mucho gusto mi nombre es Marcela Melo y hago parte del grupo de promoción turística vamos a dar un espacio de cinco minuticos para que ingresen más personas y ya comenzamos perfecto muchas gracias gracias Gracias. 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 Buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos. Damos un saludo de agradecimiento a todos los miembros de la Mesa Permanente de Formalización Turística, quienes nos han apoyado en consolidar estas jornadas. Este es un escenario de capacitación e información para los prestadores de servicios turísticos, autoridades nacionales y regionales, gremios y demás interesados por conocer y profundizar en temas estratégicos para el sector. Por otro lado, les vamos a informar que en el chat del vamos a manejar un listado de asistencia al cual se estará enviando en el chat del conversatorio para que, por favor, se inscriban. Y allí las personas registradas se les va a enviar la presentación, incluyendo el link del video que se va a estar publicando en YouTube. El tema que vamos a manejar el día de hoy es el registro nacional de turismo. Hoy nos acompaña en la mesa el señor Carlos Beleño Inciso, profesional especializado con más de 10 años de experiencia en el sector del turismo, en particular en el grupo de análisis sectorial y registro nacional de turismo. Ha impartido capacitaciones en registro nacional de turismo, visitas de verificación de registros para acceder a beneficios tributarios a hoteles, asesoría a prestadores de servicios turísticos, manejo del sistema integrado de gestión y gestor en calidad. Al finalizar la intervención del señor Carlos Beleño, vamos a dar un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Bienvenido, señor Carlos Beleño, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias. Muy amable, compañera. Muy buenas tardes para todos los asistentes, para todos los compañeros, para autoridades de turismo y para la mesa permanente, los participantes, deseándoles que se encuentren bien, cuidándose de salud con esta época que estamos viviendo. Y sin más preámbulos, pues vamos a entrar a la parte del registro nacional de turismo, el tema que nos atañe en la tarde de hoy. Por favor, me pueden comentar si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces estamos, lo que vamos a ver en el día de hoy es el registro nacional de turismo, normatividad y beneficios para un mejor turismo y desarrollo turístico. Dentro de esto, perdón. El contenido, este es la parte del marco institucional, la normatividad turística, principios rectores de la ley 2068, definiciones, operatividad del RDNT, concepto y clasificación de prestadores de servicios turísticos. Iniciamos con el marco institucional. El marco institucional está compuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es creado por los decretos 210 del 2003, 2785 del 2006 y la resolución 2534 del 2006. Este les ha compuesto, pues tiene tres grandes viceministerios, como es el viceministerio de Comercio, viceministerio de Desarrollo Empresarial y viceministerio de Turismo. Dentro del viceministerio de Turismo, tenemos en el día de hoy, tenemos que está subdividido en dos grandes direcciones. Está la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo, donde se encuentra el Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, el Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional. Y tenemos por el lado de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, el Grupo de Promoción, el Grupo de Análisis Sectorial y el Grupo de Formalización. La normatividad turística. La normatividad turística está conformada por leyes y decretos. Dentro de eso tenemos el decreto ley 300, que es la Ley General de Turismo, el decreto marco de 1996. Y en esta ley 300 se crean tres prestadores de precios turísticos, como es el hospedaje, la gastronomía y las agencias de viajes. Tenemos la Ley 1101, que modifica la Ley 300 y reglamenta el Decreto 2590 del 2009, además de que esta ley crea 18 prestadores de precios turísticos más, para un total de 21. Enseguida tenemos la Ley 1429 del 2010, en su artículo 47, que es la Ley de Formalización y Generación de Empleo, de pequeñas y medianas empresas, iniciando como el primer empleo y creando empresas. El decreto ley 019 del 2012, en el artículo 166, que es la supresión de trámites, este trasladó el Registro Nacional de Turismo, que antes se expedía y se manejaba por parte de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, en el Grupo de Registro Nacional de Turismo, fue trasladado a las Cámaras de Comercio, en la cual actualmente se está expidiendo el Registro Nacional de Turismo. En las Cámaras de Comercio, en la localidad, en el municipio, localidad, donde se encuentra el prestador, puede acudir a las Cámaras de Comercio para crear, solicitar o actualizar su Registro Nacional de Turismo. La ley 1558 del 2012, esta modifica la ley 300 y a la 1101. El decreto ley 2106 del 2019, este decreto dicta normas para simplificar y suprimir y reformar algunos procesos y funciones. En la ley 2068 del 2020, la nueva ley de turismo, nos trae unas modificaciones respecto a, por ejemplo, como incluye la parte de las plataformas, de las viviendas turísticas, algunas reglamentaciones de la tarjeta de registro hotelero, también nos trae la... la reglamentación respecto a la gastronomía y bares. Tenemos el decreto único que es el... el decreto... perdón... el decreto reglamentario del día 74 del 2015. Este decreto es el decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, y contiene todos los decretos que hemos enumerado, ¿sí? En una consulta para esto, puede hacerlo en el decreto único reglamentario del día 74. El decreto 29 contenido entre el día 74, este nos da los requisitos para la inscripción en el registro nacional de turismo, así como los requisitos generales y requisitos específicos de algunos prestadores de servicios turísticos. El decreto 2063 del 2018, este decreto nos crea una nueva plataforma, que es la cual dio facilidad a los prestadores de servicios turísticos para hacer su actualización, para hacer su solicitud en el registro nacional de turismo, creando esa nueva plataforma que está funcionando a partir del 1 de febrero del 2019. Además de esto, este decreto dejó sin validez la parte que se pagaba en las gobernaciones de los departamentos de un derecho al registro nacional de turismo. Entonces ya con eso, la modificación de la plataforma y lo mismo, que el registro nacional de turismo ya no es un decreto documental, sino informativo. O sea que anteriormente se tenía que hacer, anexar algunos documentos para solicitar y actualizar su registro. Actualmente no se hace solamente llenando un formulario electrónico que está en la plataforma de las cámaras de comercio de sus respectivas localidades, que es RNT, en el cual se entra y se coloca a la localidad y se solicita el registro y no tiene ninguna validez. Es completamente gratis la actualización y solicitud del registro nacional de turismo. El decreto 21.19 del 2018, este nos da las definiciones de lo que es hospedaje y la vivienda turística. El decreto 10.53 del 2020, guía de turismo, este nos da y nos muestra las facilidades que se le ha dado y los beneficios que han recibido los guías de turismo. al acortarle el tiempo para solicitud de su tarjeta profesional y lo mismo de su registro nacional de turismo. Como también que estos los guías de turismo son prestadores de servicios más no aportantes. Entonces, estos guías de turismo no son aportantes, pero sí tienen derecho a participar o a solicitar o a presentar proyectos al Fondo Nacional de Turismo o sea FONTUR. Tenemos el decreto 343 del 2021 que es la de gastronomía y bares que hizo una reforma total a este sector. Y también tenemos la resolución 0.700 del 2021 que es la parte del funcionamiento de la tarjeta del registro de alojamiento que esto lo veremos más adelante. Tenemos los principios rectores de la actividad turística. Entonces, dentro de esos tenemos la concertación, tenemos coordinación y descentralización, la concertación, los acuerdos que se hace y que hace el gobierno con las regiones para los desarrollos turísticos, la coordinación también quién va a generar, quién va a coordinar, quién va a estar al frente de estos desarrollos, la descentralización pues es que se traslada a las regiones para que ellos se personalicen de sus desarrollos turísticos, la planeación, el desarrollo que se hace dentro de la misma región conjuntamente con la población y prestadores, la libertad de empresa o cualquier persona puede tener acceso a crear su empresa, a formar su empresa, el fomento, el desarrollo, la promoción que se hace de todos estos productos que se hace en la región y se hace a nivel nacional de los desarrollos turísticos, facilitación pues que todo el mundo tenga acceso al desarrollo turístico, a participar dentro de ese desarrollo turístico que se hace en las regiones y que nos lleva a la parte del desarrollo social y económico y cultural de las regiones, el desarrollo sostenible, la calidad y la competitividad es lo que se debe tener si debe ser competitivo en las regiones para desarrollo, para tener un buen turismo y un completo desarrollo que se comprometan todas las autoridades y todos los participantes de la región en el desarrollo turístico y la accesibilidad que se tenga el acceso a todos estos servicios y protección al consumidor pues es que el gobierno, las autoridades van a defender a los consumidores, a los turistas, de la prestación del servicio, al cumplimiento del ofrecimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos. Tenemos las definiciones de acuerdo a la ley 2068 del 2020, el conjunto del turismo, el conjunto de actividades que realizan las personas turistas en sus viajes del sitio de su residencia a otros sitios. Esto más que todo se hace por las partes del ocio, de descanso y que sean inferiores a un año y el turista la persona que realiza el viaje que incluya una prenotación que se quede en el sitio por lo menos una noche y que puede ser la finalidad de ellos puede ser de negocios, de ocio, capacitaciones, congresos, seminarios, entonces esto sería y que no sean personas que vayan a trabajar a las regiones, que pertenezcan a empresas o algo porque no se considera turista, sino solamente la persona que va en alguna función especial. El turismo emisor es el que hacemos los nacionales en desarrollo en otros países. El receptivo lo que hacen los extranjeros en el territorio nacional. Turismo interno es el que se desarrolla en nuestras regiones y que lo hacemos internamente en el territorio. Y el turismo excursionista son los no residentes que no pernotan en el sitio, sino que ingresan con un fin determinado. Están, por ejemplo, que tenemos en las fronteras y también los extranjeros que están en el día, vienen, hacen algún fin determinado de tránsito, de paso y se regresan en el mismo día o en la tarde del territorio. La capacidad del atractivo turístico es el límite de un sitio turístico en un tiempo determinado tratando de que esto no se afecte o no perjudique los valores o el mantenimiento del sitio y además de eso estemos atentando en las formas ambientales y culturales de las regiones. Y la capacidad de carga es la intensidad o el uso turístico o el sitio, la cantidad de personas que puede sostener un sitio, un parque o un sitio turístico en desarrollo de algún programa turístico también que no que la capacidad no pase de lo que está reglamentado para sostener el sitio donde se visita porque también se está atentando contra la fauna, la flora y la parte del medio ambiente, el patrimonio cultural de las regiones. Eso es la capacidad de carga que se tiene en cuenta por parte de los prestadores de servicios turísticos y también por parte de las autoridades competentes. El operador de plataforma electrónica o digital. Esto es dado también el de la parte de la ley 2068 del 2020 en cual se reglamenta el servicio de las plataformas electrónicas y que es administrado por persona natural o jurídica. y turismo reuniones incentivos y congresos y exhibiciones es un tipo de actividad turística en que los visitantes viajan por un motivo específico profesional, puede ser de negocios, puede ser de eventos, de conferencias, de congresos, de exposiciones u otros motivos profesionales de negocios. Tenemos la operatividad e inscripción en el registro nacional de turismo. Entonces, el registro nacional de turismo es en el que se inscriben todos los prestadores de servicios turísticos que efectúan sus operaciones en Colombia. Este registro habilita a las personas para que presten el servicio turístico y este por eso se pide en todas las promociones o en brochures o en lo que tenga que ver con un prestador de servicios turísticos que siempre debe tener presente y debe estar exhibido o en las promociones debe estar siempre consignado al registro nacional de turismo que es el que habilita para prestar el servicio. El decreto 2063 de 2018 que decíamos que era el que nos daba nos creaba una nueva plataforma en la cámara de comercio y nos daba facilidad para la inscripción y actualización del registro que son anotaciones electrónicas de los prestadores de servicios turísticos para su actualización la renovación la suspensión la reactivación y la cancelación modifica la naturaleza del registro porque antes se tenía que el registro era una parte documental y ahorita se tiene es una parte informativa que anteriormente el prestador tenía que pagar ante la gobernación un monto un costo por derecho al registro y tenía que pagarlo y llevar esa consignación a la plataforma anexarla para que le pudieran despedir su registro nacional de turismo y ahorita todo eso ha sido ha sido abolido por parte de este decreto que no es un registro documental de contratos de negocios y que además ante esto no procede ningún recurso por ser una anotación que se da este decreto de acuerdo con las normas el 2063 no está suprimiendo algún requisito del decreto del decreto 229 del 2017 respecto a a los requisitos que se piden para la inscripción ya que este también decíamos cuando estábamos iniciando mirando las leyes del turismo la legislación normativa del turismo decíamos que este nos da las instrucciones las directrices para poder inscribirnos tanto a nivel general como a nivel específico dentro de este está un reglamento para todos los prestadores de servicios turísticos y hay uno específico para siete prestadores de servicios turísticos que deben presentar registros certificaciones avales de algunas autoridades para poder obtener el registro nacional de turismo decía que eliminar la causal de abstención de omisión de adjuntar los documentos que está señalado en el decreto 1074 que elimina la obligación decíamos de pagar a la gobernación por el derecho al registro que para el prestador poder hacer la renovación del registro mercantil o la inscripción del registro mercantil debe estar al día en todas sus obligaciones de acuerdo a que lo pide tantos paraficales como también tener al día sus documentos para solicitar la inscripción es decir pues que la matrícula mercantil la cámara de comercio el RUT todo esto se tenga al día para poder solicitar el registro además de esto se debe tener en cuenta que cuando yo voy a matricular un establecimiento voy a actualizar un establecimiento los datos que se dan tanto en cámara de comercio como en registro mercantil como en el RUT deben coincidir porque esa es una forma tanto en teléfonos como en correos porque es la forma en que el ministerio se comunica con el prestador de servicios donde las cámaras de comercio se comunica con el prestador de servicios cuando tiene algún documento o algo algún requisito especial que no cumple entonces todos estos documentos deben ser si hay alguna modificación del registro dirección de no sé de algo entonces inmediatamente se debe hacer la actualización en las cámaras de comercio tenemos el decreto 2119 del 2018 este decreto es el que decíamos de los establecimientos de alojamiento turístico en el cual nos define que los de alojamiento turístico están los hoteles los hostales los albergues los refugios los centros vacacionales los campamentos dentro de esto se está actualmente se está internamente en el ministerio se está haciendo una modificación a los requisitos en el registro nacional turístico y algunos reconocimientos para unos prestadores y en este caso se están reconociendo los famosos glampis o sea los campamentos de lujo entonces próximamente ya estará reconocido la parte de glampis y las viviendas turísticas que están son los apartamentos o condominios o fincas turísticas que anteriormente se denominaban hospedaje rural pero ahora quedaron como fincas turísticas los establecimientos de alojamiento turístico son comerciales las viviendas turísticas son inmuebles y no se consideran comerciales por lo tanto cuando usted vaya a solicitar su registro nacional de turismo para una vivienda turística no necesita usted tener el registro mercantil pero si es obligación de que dentro de su reglamento de propiedad horizontal usted tenga la autorización de los copropietarios para poder prestar el servicio de vivienda de vivienda turística y que en el reglamento de propiedad horizontal diga vivienda turística no diga mixta o diga comercial debe siempre decir vivienda turística además de esto las viviendas turísticas cuando van a solicitar su registro nacional de turismo la cámara les pide el registro porque acuérdense que no es documental es informativo entonces yo le informo de pronto que si tengo la autorización de la del reglamento de propiedad horizontal y resulta que no la tengo entonces el administrador no podrá permitirle que usted preste el servicio de vivienda turística porque se hace acreedor a unas sanciones por parte de la superintendencia de industria y comercio y también sanciones por parte de la ley 675 del 2001 de la propiedad horizontal entonces hay que tener en cuenta esto y si supongamos que la vivienda turística quiera bueno le dieron su registro pero no le permiten y quiere que le aprueban o que le den el permiso habla con la administración para que cite una asamblea extraordinaria y se trate como punto único la autorización para el apartamento o los apartamentos o de todos los apartamentos del conjunto o del condominio tengan la autorización para esta vivienda turística mientras no tengan esa autorización y el reglamento de propiedad horizontal no puede prestar el servicio y en caso de que de que el señor administrador haga caso omiso a esto pues ya él sabe que tiene unas sanciones por parte de la ley 675 como también sanciones por parte de la CIT que es investigaciones y otros tipos de hospedaje turístico no permanente es otros tipos de hospedaje turístico no permanente es cuando yo dentro de mi casa dentro de mi apartamento tengo una habitación que me sobra o que no está ocupada no la tengo en servicio y la puedo habilitar para prestar el servicio turístico arrendarla pero eso es en altas temporadas pues los servicios básicos los debe tener pero puede ser con comida o sin comida de hacer el prestar ese ese servicio eso es lo que se llama los no permanentes tenemos decíamos anteriormente que teníamos unos requisitos generales y unos requisitos específicos para algunos prestadores y los requisitos generales para todos pero ahí como decíamos los especiales son para personas que tienen que entregar alguna documentación o alguna constancia de las autoridades para poder funcionar y para que les pidan su registro entonces de estar previamente con el registro público mercantil a excepto decíamos de los guías de turismo que los guías de turismo son prestadores de servicios de servicio de turismo son son prestadores de servicios más aportantes las viviendas turísticas que decíamos que ellas no necesitan tener el registro mercantil para poder tener su registro nacional y otro tipo de turístico no permanente que ya lo explicamos y que está renovado el registro mercantil para los que son comerciales del año anterior o estar actualizado para poder actualizar su registro nacional de turismo y además dentro de eso deben informar su actividad económica que son los códigos SU que eso la SU es la clasificación industrial internacional un informe de todas las actividades económicas y el objeto social reportado en el registro mercantil a esto a qué se refiere de que un prestador va a inscribir su empresa o va a solicitar un registro nacional de turismo pues cuando vaya a hacer esa solicitud debe ya tener claro que es el prestador que quiere desarrollar porque digamos dentro de eso existen los grupos y sus grupos tenemos los grupos de agencias de viajes las agencias de viajes son en tres categorías tenemos el hospedaje los hospedajes son siete ocho categorías entonces tenemos que tener muy claro porque cuando nosotros entremos a la plataforma del RNT vamos a tener que nos va a decir el grupo de si yo soy de por ejemplo agencia de viajes pero cuál es su grupo agencia de viajes de turismo agencia de viajes operadora agencia de viajes mayorista entonces depende de eso también cuando yo vaya a escribir a la vivienda turística entonces tengo que mirar si soy comercial o no soy comercial como no es la vivienda turística no es comercial pues no es comercial si le dice que es comercial pues lo va a mandar a la parte de hospedajes si va a ser hostal o albergue refugio hotel el que sea pero como es la vivienda turística que no es comercial entonces tiene que decir que es la parte de no comercial en esto de la vivienda turística también quiero hacer énfasis en que una persona de vivienda turística se dice que no es comercial cuando está arrendando un apartamento pero si supongamos esta persona tiene en arriendo dos, tres, cuatro apartamentos ya no se considera como vivienda turística sino ya es profesionalmente presta el servicio de arrendamientos entonces de estas viviendas entonces ya se vuelve comercial seguimos con los requisitos entonces diligencia la totalidad del formulario electrónico disponible entonces se entra ahí a la ahí está el enlace está el link el rnt confecamera.com y informar todo lo que le solicita este este formulario entonces como ese como ese solamente informativo usted debe tener en cuenta que usted puede decir que tiene todo pero esto esto tiene una verificación posterior por parte de las autoridades sean municipales departamentales del mismo ministerio de la de la alcaldía de las direcciones de turismo de la policía de turismo donde van a certificar que ustedes tengan eso si ustedes llegaran a decir que lo tienen pero no tienen algún documento o no tienen un permiso o algo inmediatamente habría que cerrar el establecimiento o prohibir el servicio y eso llevaría también a sanciones que presten que presten sin estar autorizados llevarían a sanciones entre 5 a 50 salarios mínimos entonces hay que tener cuidado en esto de cuando yo voy a escribir voy a solicitar y voy a actualizar de decir verdad mientras da y tener el soporte en forma física además de esto deben presentar una capacidad técnica una capacidad operativa y una capacidad financiera los que son comerciales de excepción de las viviendas turísticas de excepción de los guías y la capacidad técnica es todo instrumento o que tengo y que me valgo para prestar el servicio como son los tablos los celulares los computadores las impresoras todo lo que tenga de parte que conforme ese local o ese servicio que estoy utilizando es la parte técnica la parte operativa es el personal la organización que tengo de mi empresa el personal que me presta mi servicio además de eso debe definir también qué escolaridad tiene cada uno de sus empleados que le preste el servicio que tenga primaria o que tenga bachillerato que sea técnico que sea profesional que sea abogado ingeniero lo que sea entonces debe tener esto y debe escribir y la capacidad financiera que esté certificado por un contador público bajo las normas NIF internacionales y fuera de eso también adherirse al código de conducta de acuerdo de la ley 36 es el abuso sexual en niños adolescentes y alumnos entonces aquí volvemos cuando se dice cuando se trata de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal entonces era lo que yo les expliqué anteriormente que deben tener las actualizaciones las autorizaciones por parte de copropietarios cuando son inmuebles las normas técnicas estas normas técnicas se encuentran en revisión y estas normas técnicas eran las normas técnicas sectoriales ahora son normas técnicas colombianas esto pues nos estará informando la parte de la dirección de calidad sobre el desarrollo de estas normas técnicas a quienes se va a explicar a quienes se va a aplicar las normas técnicas a quienes no de todas maneras lo que es los que presten el servicio de deporte de aventura estos sí tendrán esas normas colombianas obligatorias los otros serán como por escala de acuerdo a los tamaños en grupos el uno el dos el tres de acuerdo a la capacidad del establecimiento del prestador podrán imponer o decir qué normas les aplica si sigue la declaración de primera parte les aclaro también que actualmente la plataforma de la declaración de primera parte está está activa si alguien que quiere hacerlo puede hacerla aunque ahorita no es obligatorio eso hasta que nos salga ya la reglamentación sobre estas normas y a quien aplica eso es lo de las normas técnicas que están que se encuentran en revisión tenemos aquí decíamos los requisitos específicos para la anotación o inscripción de acuerdo al decreto 229 del 2017 tenemos los usuarios industriales de zonas francas turísticas que debe tener una acreditación un reconocimiento por como como usuario industrial por parte del ministerio de comercio institucional transporte terrestre automotor especial y operadores de chiva debe tener el número de la resolución que lo habilita para el transporte turístico expedido por el ministerio de comercio perdón el ministerio de transporte que es uno de los requisitos que se debe tener de acuerdo al decreto 431 del 2017 que está ahorita en unas modificaciones pero no no ha salido esas modificaciones o ese nuevo decreto mientras tanto está el 431 del 2017 y establecimientos de gastronomía y bares el decreto test 43 del cual además más adelante donde adquiere la condición del desarrollo turístico y que ahora en adelante se vuelve voluntario voluntario el reglamento de perdón la parte de la gastronomía y bares el registro nacional se vuelve voluntario y que de acuerdo a este decreto 343 si actualmente se tiene el registro nacional como se tenía anteriormente en sitio turístico o algo puede cancelarlo acercarse a las cámaras de comercio y cancelar su registro seguimos seguimos con los requisitos específicos que tenemos las oficinas de representación turística estas oficinas de representación turística para poder solicitar su registro nacional de turismo deben tener un mandato tener algún mandato de una empresa o distribución de algún producto que adelanten en la venta o promocionen tanto nacional o extranjero esto que quiere decir que por ejemplo una agencia de viajes perdón una oficina de representación turística puede estar representando un hotel y que le está vendiendo que le está haciendo promoción o algo pues a lo que se hospedaje a las habitaciones el transporte a un operador de congresos si está ofreciendo a los parques está ofreciendo los productos de cada uno de estos entonces para solicitar y tener el registro necesita un mandato un acuerdo una constancia de que si está representando vendiendo o promocionando algún producto sin ese requisito pues no existirá esta agencia de oficina de representación representación turística cuando una oficina de representación turística termine con esos contratos esos mandatos que tenga pues desaparecerá porque ya no tiene a quien representar cuando esta oficina de representación turística esté representando a una agencia de viajes sea de turismo sea de operadora o sea mayorista deberá inscribirse y debería cumplir con los requisitos de las agencias de viajes entonces sería como inscribirse como una agencia de viajes el guía de turismo el guía de turismo pues deberá informar de su tarjeta profesional y su registro nacional de turismo los arrendadores de vehículos informarán también de acuerdo a los requisitos que le solicite el ministerio de transporte sobre las placas de los vehículos si es en arriendo financiero o leasing o de propiedad y debe además anexar las tarifas al alquiler de vehículos que estos arrendadores de vehículos se hacen con o sin conductor y los parques temáticos informarán que tienen una certificación expedida por la alcaldía o la gobernación o ya sea municipal o distrital quienes están obligados prestadores de servicios turísticos que estén obligados al pago de la contribución eso está de acuerdo al artículo 37 de la ley 2068 los aportantes a la contribución parafiscal son los hoteles y centros vacacionales las viviendas turísticas y otro tipo de hospedaje no permanente las agencias de viaje las oficinas de representación turística los operadores profesionales de congresos ferias y convenciones arrendadores de vehículos para turismo nacional internacional usuarios operadores de desarrollo en zonas francas los establecimientos de gastronomía y bares las empresas cartadoras de ahorro para viajes y servicios turísticos prepagados las empresas de transporte automotores especializados las empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que prestan el servicio turístico y los concesionarios en parques turísticos nacionales prestadores de servicios no obligados a la contribución parafiscal son los guías de turismo y eso está dado por el artículo 37 de la ley 2068 el 2020 que modifica al artículo 3 de la ley 1101 del 2006 entonces los únicos que no pagan ese parafiscal son los guías de turismo tenemos el concepto y clasificación de los prestadores de servicios turísticos entonces ¿quiénes son los prestadores de servicios turísticos? tenemos los hoteles tenemos las agencias de viajes tenemos los guías de turismo y tenemos los sitios que vamos a visitar donde se ofrecen los programas ¿quiénes son los prestadores de servicios turísticos? que está contenido está dado por las agencias de viajes dada por el decreto 502 del 97 contenido en el decreto 1074 del 2015 y esas tenemos tres clases de agencias de viajes están las agencias de viajes mayoristas las agencias de viajes y turismo y las agencias de viajes operadoras y las agencias de viajes son las empresas comerciales que están constituidas por personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a vender planes turísticos ¿qué son las agencias de viajes y turismo? estas agencias de viajes y turismo son las que organizan promueven y crean paquetes turísticos para que sean vendidos pueden ser operadas por ellas mismas o operadas por las agencias de viajes operadoras existentes en el país y que estos programas que organizan las agencias de viajes fuera de vender los pasajes también lo hacen a nivel nacional e internacional y que organiza y promueve los planes turísticos además hace la reserva las contrataciones de alojamiento de todo lo necesario para el desarrollo turístico además también ayuda y colabora con el con el viajero en la obtención de los de los documentos necesarios para poder desarrollar su plan turístico en territorio nacional o en su destino donde vaya donde vaya a desarrollar ese paquete turístico tenemos las agencias de viajes operadoras esas se caracterizan por operar dentro del país planes turísticos o sea que ellas solamente desarrollan planes turísticos dentro del territorio nacional y además ellas ejecutan paquetes turísticos que han sido creados por las agencias de viajes y turismo y por las agencias de viajes mayoristas ya que las mayoristas no venden al público sino solamente venden a través de las agencias de viajes operadoras y también de las agencias de viajes de turismo estas que organizan promueven contratan todo lo necesario para prestar el servicio en un programa turístico como son los hoteles como son los hospedajes el transporte como es el guía de turismo crea sus horarios que le entrega al comprador del paquete turístico al turista los horarios donde se va a hospedar el horario a qué hora salen qué sitios va a visitar y qué guía lo va a llevar y qué transporte lo va qué guía lo va a acompañar y qué transporte lo va a llevar a los sitios que están dispuestos en el programa turístico si estas agencias de operadoras ofrecen programas de aventura deben tener y brindar el equipo especializado para desarrollar esa actividad y prestar el servicio de guianza con persona personalmente debidamente inscrito en el registro nacional de turismo tenemos las agencias de bajas mayoristas ellas se caracterizan por programar y organizar planes turísticos tanto a nivel nacional como internacional si lo crean a nivel nacional para desarrollarlo en otro país pues esto lo hacen por intermedio de sus aliados que tengan allá y lo mismo cuando desarrollan paquetes en el exterior y para desarrollarlos en Colombia lo hacen por sus aliados acá que serían las agencias de viajes de operadoras o las agencias de viajes de turismo y que crea y vende crea sus programas y vende paquetes o planes turísticos de Colombia al exterior y del exterior hacia Colombia y hace todas las reservas contrataciones y todo eso y las entrega para que las ejecuten las agencias de viajes establecidas aquí en Colombia el alojamiento turístico ya lo habíamos dicho en el decreto 21-19 cuál es el alojamiento turístico cuáles son las viviendas turísticas y en cuál de ellos están excluidos los establecimientos que prestan el servicio por horas establecimientos de alojamiento y hospedaje de acuerdo a la ley 300 del 96 y el decreto 21-6 del 2019 en el artículo 145 que nos dice que el servicio al alojamiento no es permanente y ferida 30 días con o sin alimentación servicios básicos complementarios y un contrato de hospedaje que los ligue para prestar el servicio y tiene beneficios tributarios de la ley conservados en la ley 1558 del 2012 en el artículo 18 y hay también régimen sancionatorio que tienen dado en la ley 300 del 96 los artículos 71 y 72 que han sido modificados por el artículo 29 de la ley 2068 del 2020 y el decreto ley 21-06 del 2019 que este decreto 21-06 del 2019 fue el que trasladó también lo que era la protección al turista se lo trasladó a la superintendencia de industria y comercio que es la SIC o sea que ya las investigaciones ya no las hace el ministerio sino ya todo va a la superintendencia o sea la SIC los establecimientos se clasifican según la modalidad de prestación del servicio están los albergues los refugios los hostales los apartateles el alojamiento rural el hotel las posadas turísticas los recintos o campamentos o camping que posteriormente estará incluido ya lo que es los camping y el decreto 21-19 del 2018 que decía que nos decía nos daba las categorías de la vivienda turística los apartamentos turísticos las cincas turísticas nos define que eso ya lo y los otros tipos de alojamiento no permanente que decíamos y lo explicábamos anteriormente y los requisitos inscribirse en el registro nacional del turismo actualizar anualmente el registro nacional del turismo que el número del registro nacional del turismo debe estar incluido en toda publicidad del prestador de servicios turísticos que enuncia los precios y la calidad y la cobertura del servicio suministrar la información que se requería por las autoridades de turismo dar cumplimiento a las normas sobre el medio ambiente y el desarrollo de proyectos turísticos en la prestación de servicios y las normas tónicas de calidad expedidas por las unidades sectoriales de normalización ser relacionadas con el turismo de aventura y la sostenibilidad turística que son de obligatorio cumplimiento y las cuales estamos diciendo que están en modificaciones y en trámite para crear unas nuevas normas técnicas que se hagan llamar normas técnicas sectoriales colombianas la tarjeta de alojamiento del registro o sea la TRA que es la resolución 700 y los establecimientos de hospedad excluidos los establecimientos que prestan el servicio por hora tendrán una tendrán instalado un software de acuerdo al de acuerdo también eso se hace como le dijera yo como por grupo cierto el grupo uno bueno el grupo uno sería los prestadores de servicios turísticos que cuenten con infraestructura tecnológica o nubes a través del sistema de gestión de desarrollo de alojamiento de alojamiento del que es el PMS el Property Management System que tenga conexión a internet y que haya autorización por parte del prestador o el administrador del PMS para hacer la transmisión al SIA sistema de información turístico está el grupo dos que serían los prestadores de servicio alojamiento turístico que cuenten con infraestructura tecnológica y tengan conexión a internet y el grupo tres serían los prestadores de servicios turísticos que no cuenten con infraestructura tecnológica que existen como en sitios lejanos o en algunas partes simbáticas donde pues no es muy difícil la conexión y la comunicación entonces el mismo ministerio les proveerá un programa que ellos bajarán mensualmente y durante el mes van colocando van llenando los datos de los huéspedes de los que lleguen con todos los datos que solicitan y a final de mes esto lo pasarán al SIA o sea al sistema que les dé el ministerio para recopilar todos esos datos que van a ser controlados también por la parte del DAN y esto pues para esta tarjeta de registro hotelero esto también habrá creo ya que hay algunos ya hoteleros que han tenido la comunicación con las personas este software es desarrollado por la oficina de sistemas del ministerio de comercio industria y turismo y la parte de los profesionales en sistemas se estarán comunicando o se comunicaron con ustedes para saber qué software tienen ustedes qué tecnología están utilizando para así mismo clasificarlo y ayudarles y habrá una capacitación y habrá una socialización por parte del ministerio sobre esta tarjeta del registro del registro hotelero que además de la información del la información de la tarjeta del registro de alojamiento solicita el sistema de información de alojamiento turístico tendrá la información de tanto del prestador como del turista o sea del prestador tiene que dar la identificar su la fecha del registro de actualización la actividad económica el prestador de servicios si es natural o es jurídico el tipo de identificación debe tener la identificación del establecimiento con la matrícula mercantil el registro nacional de turismo el operador de si es cadena hotelera o no lo es la razón social el nombre comercial la ubicación departamento municipio dirección los datos del contacto información de la disponibilidad de sus instalaciones la capacidad disponible según el número de habitaciones de tipo sean sencilla doble suite múltiple cabaña apartamento hamaca camping entre los que se citan ahí el número total de unidades de alojamiento la capacidad disponible según el número de camas o plazas y la información del huésped es el número o nombre de la habitación el tipo de identificación número de identificación nombre completo fecha de nacimiento sexo nacionalidad motivo del viaje ocupación profesión país departamento dirección esto digamos son los datos básicos del huésped por ejemplo cuando es un grupo el jefe dará el jefe o el encargado del grupo dará esos datos como también cada uno de sus acompañantes tendrá que tener esta 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 información y este registro está según la información del alojamiento turístico tendrá un tiempo de o sea que ya para el en el mes de mayo primero de mayo del 2022 ya debe estar en funcionamiento y debe estar ya instalado en todo en todas las partes que presten el servicio de hospedaje y este y este sistema se va a llamar SIAT que 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 es el sistema de información de alojamiento turístico entonces que en adelante cuando se habla del SIAT se va a hablar del sistema de información de alojamiento turístico esto es lo que les puedo hablar sobre la parte de la de la resolución en dos setecientos del del veinte veintiuno que probable que posteriormente se hará entre los establecimientos de hospedaje y que como lo dije anteriormente la identificación de la saludamiento de alojamiento de información de infraestructura de información y datos generales del huésped datos de los acompañantes se vile en ser un registro por persona o acompañante caracterizada de viajes de llegada y estancia de acuerdo a lo que dice el decreto veintiuno y diecinueve del dos mil dieciocho esto es la de la parte de hospedaje sobre la tarjeta la la TRA los guías de turismo la ley trescientos del noventa y seis el artículo noventa y cuatro de la ley veintiuno cero seis de dos mil diecinueve y el artículo cuarenta y cinco del artículo ciento cuarenta y cinco del decreto diez cincuenta y tres de dos mil veinte y que la ley veinte sesenta y ocho en el artículo veintitrés modifica al artículo noventa y cuatro de la ley trescientos de mil novecientos noventa y seis y dice que se considera guía de turismo a las personas natural nacional o extranjera que preste servicios de guionaje turístico cuyas funciones son las de orientar conducir instruir asistir al viajero o pasajero durante la educación de su servicio contratado y se conoce a la persona o se reconocerá a la persona guía de turismo la que está inscrita en el registro nacional de turismo y tenga su tarjeta profesional hablamos también del decreto diez cincuenta y tres que es el que dio las facilidades para los prestadores de servicios para los guías de turismo que en qué consiste eso que ya usted no tendrá un guía de turismo no tendrá que esperar tres o cuatro meses para que le entreguen su tarjeta profesional esta está eh dándose en un plazo de si usted no tiene ningún inconveniente y está presentando todos sus documentos puede ser entregada en tres días ¿sabes? ¿sí? y de acuerdo a eso pues entonces eh el guía por la plataforma que le dieron cuando hubo el lanzamiento de esta de lo de la de la guía de turismo entonces eh averiguará en ese cómo va su tarjeta y así posteriormente eh al tener todos sus datos dados eh y los exigidos de acuerdo a la reglamentación entonces eh la misma dirección de análisis de de análisis envía una base de datos a las cámaras de comercio de su localidad donde dice el número de tarjeta y le da la autorización el aval para que le puedan expedir el registro nacional de turismo eh para la la parte de 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 los vaquianos la parte de los de los vaquianos eh se tiene que el SENA de la región creará unos cursos de homologación para que para que se para que puedan eh prestar el servicio como guía turístico entonces no se puede mandar a una a un instituto o una universidad o alguna cosa debido a que el vaquiano es la persona que trabaja en territorio que trabaja tiene sus fincas en la agricultura y con sus ayudas económicas presta ese servicio de llanza entonces para ellos de acuerdo al SENA las autoridades también de la municipal de algo hacen acuerdos para que leiten unos cursos y hagan homologación y eso de la homologación está contemplada en la resolución 200 que modificó a la resolución 823 del 2017 y esta resolución 200 es del año 2020 y cuáles son las homologaciones o cuáles son las profesiones que pueden ser homologadas tenemos la agronomía la veterinaria afines bellas artes ciencias de la educación ciencias de la salud ciencias sociales y humanas economía administración contaduría y afines ingeniería arquitectura urbanismo afines matemáticas y ciencias naturales esto es lo que nos dice la parte de los guías de turismo para los que son maquianos y para la homologación de la parte de los guías dentro de dentro de la parte de hospedaje se me olvidó decirles una cosa muy importante que es dada por la por la ley 2068 en el artículo artículo 32 36 me parece que no 36 me dice sobre la contribución parafiscal entonces la contribución parafiscal dada por el artículo 36 de la ley 2068 de aquí en adelante o tan pronto fue expedida esta ley los prestadores de servicios turísticos todos tienen que pagar el 2.5 por mil de la operación o la contribución parafiscal y los únicos que están como excepciones de eso son los casos de los bares y restaurantes turísticos que pagarán solamente el 1.5% además también los 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 parte de hotelería está dada en el artículo 32 de la ley 2068 también la póliza de seguros que estas son pólizas de seguro de responsabilidad contra daño de huéspedes y terceros y deben cubrir los riesgos de muerte incapacidad permanente incapacidad temporal lesiones daños a bienes de terceros y gastos médicos esto es en la parte de complementando la parte de la de la hotelería gastronomía y bares entonces entramos a la parte de la gastronomía y bares en la cual reglamenta los establecimientos de gastronomía y bares que tienen el carácter de turísticos y nos dice que de ahora en adelante es voluntariedad de los establecimientos de gastronomía y bares turísticos para todos los efectos legales o sea que la persona que actualmente tiene su registro nacional turismo y no quiere tenerlo no quiere ser estar en sitio turístico lo que se llamaba anteriormente con las resoluciones 3.147 y 3.48 del 2007 que nos daba unos lineamientos para quien era prestador de servicio turístico de bares y gastronomía que tenía que cumplir dos requisitos estar en sitio turístico y tener unas ventas superiores a 500 salarios mínimos eso totalmente quedó quedó derogado por la resolución por el decreto 343 del 21 o sea que ahorita quien quiera inscribirse al registro nacional de turismo puede hacerlo con venta de mil pesos dos mil pesos pero es voluntariedad de la persona si quiere tener su registro o no quiere tenerlo también debe mirar que los establecimientos que tengan su registro nacional de turismo y voluntariamente lo quieran cancelar suspender alguna cosa para hacer todas esas suspensiones y cancelaciones deben estar al día en parte parafiscales deben estar al día con FONTUR en todas sus obligaciones parafiscales para poder hacer la cancelación y además deben mirar también que pierden ustedes al no prestar el servicio o al no tener su registro su registro su registro nacional de turismo porque usted hay que entre las cosas que yo les diría que pierden la atención de exenciones tributarias los accesos a créditos los recursos del Fondo Nacional de Turismo el acceso a instrumentos de reactivación los programas de capacitación lo que estamos haciendo la inclusión en guías oficiales en mesas en mesas de trabajo en mesas de trabajo del sector y el respaldo de gestión económica las licitaciones entonces es eso que pediría la parte de lo que es gastronomía y bares que no tengan servicio además de pronto bajar en calidad también al no tener su registro nacional de turismo este es uno de los casos además de que esto de la parte de los establecimientos de gastronomía fueron anteriormente era gastronomía y bares uno solo ahorita no se se dividió en dos que es la parte de bares y gastronomía y dentro de la parte de gastronomía se crearon nueve prestadores de servicios turísticos más entonces dentro de esos tenemos de la parte de que se crearon más tenemos lo que es ahora el grupo de gastronomía está compuesto por los restaurantes los restaurantes de autoservicio los restaurantes de comida rápida comidas callejeras camiones de comida los camiones de comida debidamente autorizados por las autoridades locales para poder prestar el servicio forma ambulante tienen que tener un permiso para estar localizados en determinado sitio tenemos las fruterías las heladerías las alzamentarias las paraderías las posterías pastelerías chocolaterías cafés o cafeterías tenemos los piqueteaderos donde generalmente son servidos a la mesa y consisten en fritanga chorizo rellena carne tamasijos entre otros las cevicherías y la pescadería y dentro de los bares tenemos el grupo de los bares tenemos bares con música en vivo o sea las que presentan show las que tienen pista de baile la que se la que se la que se da diversión y presentan show musicales y los bares sociales son establecimientos donde usted va con su familiar con su pareja con sus amigos a tomarse a disfrutar un trago y escuchar música no presentan show no disculpame e interrumpirte nos quedan cinco minutos para que finalices y podamos entrar a rondar preguntas yo termino esto y ahí que vamos y entonces ya los bares sociales y están los gastrobares en todos los gastrobares están los establecimientos de cuya actividad es consistente de bebidas alcohólicas para ser consumidas dentro del establecimiento y además de eso pueden ser acompañadas por alimentos tenemos también que para sacar o tener su registro nacional de turismo tienen unos requisitos hablamos ahora del SUB que deben estar comprendidos de algunos SUB como el 5611 que es pendio a la mesa de comidas preparadas el 5312 que es pendio de autoservicio de comidas preparadas el 5313 que es suspendio de comidas preparadas en cafeterías el 5619 otro tipo de comidas preparadas y los suspendios de bebidas bebidas alcohólicas los que no tienen no tendrían no tendría necesidad de solicitar su registro nacional de turismo son las tiendas de barrio y los establecimientos que se dedican a hacer esto de banquetes y venderlos no al público en general sino a casinos empresas o sea como los catering casas de banquetes establecimientos que elaboran y suministran alimentación de empresas de colegios universidades bases militares y aeronaves comerciales estos serían los que además de estos estos requisitos que dije anteriormente para sacar su registro nacional de turismo ellos tienen para fortalecer esa calidad turística ese servicio turístico hay ocho características o ocho requisitos que deben tener para poder obtener su registro nacional de turismo al menos de esos ocho tener tres si lo voy a leer así rápidamente cuáles serían entonces por ejemplo tener en internet los precios y el contenido de la carta tener plataformas digitales que sea consultada por facilidad de consulta a los turistas tener menú en dos idiomas incluir el español y el inglés atender con personal uniformado aceptar tarjetas de crédito débito nacional internacional y moneda extranjera permitir reservas por medios telefónicos o digitales desarrollar muestras comerciales shows musicales y culturales para los bares y calificarse de normas de calidad turística que ya las hablamos anteriormente y explicamos sobre eso eso sería así precisamente los cambios esenciales sobre la parte de que tiene sobresaliente la ley 288 y los parques temáticos que estos están presentándose o están en reglamentación y yo creo que ya a finales de este año tendríamos la reglamentación de los parques temáticos bueno ya agotado el tiempo pues faltando algo pues teríamos algunos beneficios decirles que todos los prestadores de servicios turísticos tienen que pagar sus parafiscales del 2.5 por mil sobre la operación trimestral y a excepción de los restaurantes y bares de gastronomía que pagan el 1.5 por ciento bueno no teniendo más tiempo pues quedamos acá les agradezco a todos ustedes pues el acompañamiento espero les haya colaborado en aclarar alguna cosa y con mucho gusto para hacer pedirle Carlos Beleño el registro nacional de turismo buena tarde